No hay ningún motivo para seguir perdiendo el tiempo discutiendo contigo No hay razón de peso para seguir con este engaño por mucho más tiempo Harto de escuchar, tu mono no vas a fiar Tú estás sordo, yo estoy mudo, tú pones la cara, yo pongo el color Lo único que quiero es que te vayas al infierno ¡Vamos! ¡Lárgate ya! ¡Lárgate ya! Ya sé tus intenciones y no pienso seguir jugando con tus condiciones ¡Quemaste! Todas tus naves, intentas que volver nadando, yo no pienso ayudarte Harto de escuchar, tu mono no vas a fiar No estás sordo, yo estoy mudo, tú pones la cara, yo pongo el color Lo único que quiero es que te vayas al infierno ¡Vamos! ¡Lárgate ya! 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 Que te vayas al infierno Mamón